Hay claridad para sentir los nuevos vientos que llegan a mí Respiro un nuevo aroma de sonrisas y caminos Que quiero habitar en ti, quiero seguir aquí contigo Quise conocerte y me dejé cruzar con tu mirada Aunque al principio yo me resistí al encuentro No pude dejar pasar el latir de tu vivir inquebrantable Me llenaste de detalles con tu sello exclusivo Me esperaste y no fallaste, me enredaste a tu estilo Y me dejé llevar con mi soledad presente a tu abrigo Hoy quiero decirte lo feliz que me ha hecho tu encuentro Te estuve esperando mucho tiempo sin saberlo Te esperé Doy gracias al tiempo que me ha cantado Nuevos vientos que acompañaron mi silencio Que hoy no calla para ti La felicidad algunas veces te sorprende en el momento Menos esperado y coincidir al lado de tu mano Es precioso conocer, observar, percibir y sentir Hoy que estoy en tus retinas y mis letras cuentan a tu oído La verdad que siento y que comparto con un leve nerviosismo Que el amor me descubrió Y quiero escribir contigo nuestra historia Me llenaste de detalles con tu sello exclusivo Tú me esperaste y no fallaste Me enredaste a tu estilo y me dejé llevar Con mi soledad presente a tu abrigo Hoy quiero decirte lo feliz que me ha hecho tu encuentro Te estuve esperando mucho tiempo sin saberlo Te esperé Doy gracias al tiempo que me ha cantado Nuevos vientos que acompañaron mi silencio Que hoy no calla para ti Llegan ahí buenos vientos Llegas a mí justo a tiempo Hoy quiero decirte lo feliz que me ha hecho tu encuentro Te estuve esperando mucho tiempo sin saberlo Te esperé Te esperé Doy gracias al cielo que me ha encontrado Nuevos vientos que acompañaron mi silencio Que hoy no calla para ti Hoy no calla para ti Gracias por ver el video.